Buenas compañeros de dibujo, hoy hice dos bocetos para no perderla. Costumbre y también por un reto personal, son dos dibujos echados en diferente día. Me gustó hacer manchas y de ahí definir una pose o objeto, creo que. Es más sencillo porque te evitas de pensar cómo sería la pose y ahorras mucho tiempo por qué son. Trazos más grande casi como un monito de palitos, ya después le agregas el traslado y te sale. Diferentes ideas. Diferentes ideas. Solo suelten la mano al momento de dibujar y no vayan por uno. Objetivo claro si es solo por practicar dependiendo del tema. Se valen las referencias, te ayudan. Mucho y ánimo en todo, gracias por seguir viendo y apoyar mi trabajo. Nos vemos en el siguiente dibujo. Cartita feliz.